Oración de la noche, amado Padre Celestial, en esta noche me presento ante ti con un corazón rebosante de gratitud y humildad. Te agradezco por el regalo de este día, por cada experiencia vivida y por las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Hoy quiero pedirte perdón por cualquier error que haya cometido. Reconozco mis faltas y te pido que con tu infinita misericordia me perdones y me ayudes a ser una mejor persona cada día. Señor, te doy gracias por tu constante compañía en mi camino. Gracias por estar presente en la alegría, en el dolor y en cada circunstancia de mi vida. Tu amor incondicional me sostiene en las adversidades y me brinda esperanza en los momentos más oscuros. En esta noche elevo mi oración con fe y confianza en tu voluntad divina. Ayúdame a mantenerme firme en mi fe, incluso cuando las dudas y las dificultades intenten perturbar mi corazón. Señor, confío en que siempre tienes un plan para mí y que con tu guía puedo enfrentar cualquier desafío. En medio de la incertidumbre me aferro a tu palabra y encuentro consuelo en saber que nunca estoy sola, pues tú estás conmigo. Te pido que fortalezcas mi fe para que a pesar de las circunstancias puedas seguir confiando en tu amor y en tu sabiduría divina. Señor, que esta noche sea un recordatorio de que cada día es una oportunidad para crecer y aprender y amar más profundamente. Permíteme ser una luz en la vida de quienes me rodean, compartiendo tu amor y tu gracia con aquellos que lo necesiten. Gracias Padre por ser mi refugio y mi fortaleza, encomiendo mi vida y mis sueños en tus manos, sabiendo que tu plan es perfecto y que siempre estás trabajando para mi bien. En tu nombre oro esta noche confiando en que tus promesas se cumplirán y que tu amor nunca me abandonará. Amén. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas una bendecida noche.